que nos grabe para ahora con muchísimo gusto presentarle los cartones de hoy que encabeza el queridísimo Monero Manrique, David Manrique, y que son editados magistralmente por el muy talentoso Biomayim Buda Ombrovsky, aquí en Sin Censura. Los cartones sin censura. La reformorfosis. Y cuando la ministra despertó, el plan C estaba ahí. Ediciones Pata de la Cama presenta... La reformorfosis. Una historia kafkiana de Norma kafkiña. ¿Dónde está Dito? ¿Dónde está Claudio? ¿Dónde está Marco? Los compañeros de la coalición siguen procesando los resultados de la elección con responsabilidad de autocrítica. Una voz autorizada. Monero Rapi. Si no el Supremo Acorte Independiente, entraríamos en un autoritarismo irremediable. Apórate, pinche gato, en seguir escondiendo mi expediente. Voces Biomayim Buda H. Síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo. Radio Cartón. Monero Manrique. Monero Patricio. Monero Rapi. Y las redes sociales de Biomayim Buda H. Bueno, pues ahí lo tiene usted, como siempre, muy, muy talentoso, ese Biomayim Buda H. Pero bueno, quiero agradecer al queridísimo Monero Manrique, David Manrique, quien publica sus cartones ahí en Luces del Siglo, para que no se lo pierda usted. Hoy tuvimos la participación de Moneros invitados, y nos dio mucho gusto, como Patricio Ortiz, Monero Patricio. Que, bueno, pues publica sus cartones en varios medios de comunicación. Ahí están sus redes sociales. También tuvimos la participación del gran Rafael Pineda, Monero Rapi, que él publica sus cartones en Milenio y en El Chamuco, que antes era por siempre, hace muchos años, hace décadas se llamaba El Chahuizle. Así lo leía yo de niño. Muchas gracias a los Moneros invitados. Y gracias a usted. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Pues, mire, está ya a punto de comenzar la conferencia de prensa mañana. A punto y no, ¿no? Ya sabe que es miércoles. ¿Quién sabe por qué? ¿Verdad, David? Que los miércoles siempre empieza tardísimo la conferencia. Y a mí me encantan los miércoles, porque así le puedo presentar muchas notas, muchas voces del pueblo, columnas y etcétera. Nos da tiempo, ¿no? Nos da tiempo. Entonces, mire, le pido al equipo que nos grabe.